...y nos tienen aquí retenidos, abusando de nosotros, con los niños llorando que tienen muchísima hambre. Más de 100 cubanos oponen contra la pared a las autoridades migratorias de Grecia al plantarse en el aeropuerto y solicitar asilo político. Estamos desesperados, lo que queremos es estar en un lugar seguro. La gran mayoría salió de Cuba hasta Rusia y de ahí llegaron a Grecia. Hoy tenemos que emigrar y tenemos que salir del país para sentirnos libres. Alegan que se fueron huyendo de la dictadura castrista. Y huyendo del régimen castrista y lo que está pasando actualmente en Cuba, que muchos hemos sido represados en Cuba y no podemos girar para atrás, necesitamos asilo político. En esta situación dicen que llevan más de 12 horas y que no les dan ni agua ni comida. Aquí estamos, tirados en el aeropuerto de la isla de Záquitos, 121 cubanos. En el grupo hay niños y mujeres embarazadas, cuentan que una de ellas se desmayó por no ingerir alimentos. Sobre la tensa situación política que se vive en Cuba, abordamos en Miami al joven exhibista, Félix Llerena. Nos deja sobre todo en muy buena medida la realidad del termómetro de cómo está la isla en este momento. La Cuba que hoy estamos viviendo es la Cuba donde no hay esperanza. ¿Crees que hay muchas personas que deciden salir del país y escapar antes de salir a las calles a protestar? Evidentemente nadie quiere que le den golpe, nadie quiere que lo condenen a largas condenas de prisión, como muchos de los que salieron a manifestarse el 11 de julio. Pues por lo tanto, muchos evidentemente intentan escapar de esta situación con el exilio. ¿Crees que aún así salgan personas a protestar a las calles? Mira, hay muchísima gente que va a salir porque en primera, no todo el mundo tiene el dinero para un pasaje en avión. También sobre este aparente nuevo éxodo de cubanos hay otra hipótesis. Para mí mi pensar es que la dictadura está haciendo que toda Cuba salga huyendo por temor a la muerte, por temor a la represión. Finalmente en este dramático video las autoridades migratorias comenzaron a sacarlos a la fuerza, mientras hacían resistencia incluso con niños en brazos.